¿Eh? ¿No te pregunté? Te hace falta... Te hace falta atención. A ver, no. ¿Dónde está la de 13? Ah, ok. No vuelvas a decir nada. 13 años. ¿Y de novios? Hay un gasto. O sea, ¿estamos hablando de 23? ¿Sí? ¿Eh? Ah, 13 en total. ¿Y tú eres el esposo? No, pues... Por eso aguantan un chingo. Comiendo pinto en otro lado, pues... Así hasta yo, ¿eh, güey? ¿Qué vas a hacer al rato, compadre? ¿Cómo te llamas el que no es el esposo? Mario. ¿Tienes esposa? Si es puro pedo o te valió madre. Si es tu esposa... Es que ayer vino con otro güey, pues no te preguntaba. No, te creas, eran dos. Oye. ¿Qué pasó acá, güey? ¿Qué pasó, compadre? A ver, aquí qué son. Tres, tres. ¿Y estamos parejas? ¿Todo bien? ¿Ustedes dos son pareja? ¿Ustedes dos son pareja? A ver, bésanse. Por la cuenta. Yo les voy a pagar la cuenta, güey. Pero necesito que sean un beso de lengua. Así, bien cabrón. Güey, o sea, tampoco le vas a agarrar. No, nomás así. ¿Tú qué, cachondo? ¿Para que vean ellos? No, quiero beso de tres. ¿Quién quiere beso de tres? No, este, güey. Oye, hazte pa' ya, güey. Ay, muchas gracias. Ya casi no tenía. ¿Quién me la mandó esta? Ahí está. Ah, ok. Ah, que levantó la mano, ¿eh? ¿Tu nombre? ¿Víctor? ¡Ví, ví, 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 ví! Esa se va a tomar así. Ahorita, déjame, me acabo esta. Y ahorita me destrozo la tuya. ¿Quién dijo el... Discúlpame, güey, discúlpame. Aquí está tu pendejo y chingue ese güey, ¿no? Oye. ¿Cómo lo estás tomando tú, güey? Con agua mineral. Pues mamá, dame agua, culero. Pues mamá. Que se chingue ese güey. Mañana no me vas a saber nada. No te creas. No, puro pedo. No, así me lo chingo. Sí, me cuéntame, haz otro. Oye. Ay, mira, otra vez. ¿Qué pasó, amigo? Me las manda un muchacho. ¿Me las manda un muchacho? Pues si te mandó las dos. ¿Dónde está? ¿Quién es? No se ve porque está ciego. ¿El muchacho de Mickey? Hola. La junta parquilo. Es que como esta gira es de promoción, ustedes juntan las fichas. Ya se cayó la mesera ya.